hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de este gameplay de xcom enemy within maugan al habla y a los mandos jugando en dificultad imposible bueno en los dos vídeos anteriores afrontamos una complicada misión a una nave de suministros aterrizada con mucha resistencia y yo quería acabar estas pruebas psíquicas pero vamos no tuvimos oportunidad porque enseguida salió un ataque de terror alienígena así que pues nada vamos a tener que afrontarlo ya mismo y luego a ver si ya conseguimos terminar estas pruebas y meter hemos sufrido varias bajas y aún no hemos encontrado sustitutos adecuados tenemos que empezar a contratar más soldados en el cuartel tranquilo brazo porque está todo controlado decía que acto seguido voy a meter a psycho gutiérrez y a pícaro bogel a las pruebas psíquicas también a ver si tienen el don así que bueno sin dilación vamos a afrontar el ataque de terror alienígena con los efectivos con los efectivos que nos quedan porque tenemos a casi todo el mundo indispuesto así que vamos a ver vamos a llevar a nuestra casi novata cabrón y simula vamos a equiparla debidamente vamos a ver martillo kato demonio mason psycho pícaro y garrote pues este es el equipo que vamos a llevar no tenemos otro así que allá vamos vamos a rusia un pueblo con un nombre muy raro en esta ocasión nos desplegaremos en rusia los informes siguen indicando la existencia de actividad alienígena en una ciudad importante si los alienígenas van a por los civiles se desatará el pánico de forma descontrolada operación astro retorcido bueno me huele a misión tipo puente esta es ideal para que demonio mason haga de las suyas es ideal para que demonio mason Esperando orden de descenso. Afirmativo Big Sky. Pelotón autorizado para atacar blancos hostiles. Cuidado con los disparos. Hay civiles en tierra. Repito, civiles en la zona de operaciones. Me suena que este mapa ya ha repetido. De uno de los que hicimos al principio. Pero bueno. Vamos a ver. Ahí hay un civil. Flotadores. Bueno, Demonio Mason, B-A-1. Vamos a terminar con su miserable vida. A la de ya. Pícaro. Pícaro. Vamos a avanzar aquí a lo bestia ya. Venga, Pícaro. Acaba con él. Muy bien. Y queda otro. Ha sonado a Crisálida por ahí. Vamos a ver. A la orden, comandante. A la orden, comandante. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, creo que estás muerto, flotador! Pícaro va a por ti. Vamos a colocar a Demonio Mason. ¿Dónde? Aquí, por ejemplo. Y Alicia... Vamos a ver, si llegara a una cobertura completa, invisible, sería la leche. Pero esto escasea. De coberturas completas. Ahí, pero bueno, ahí no. Voy a hacer un correr y disparar, por si acaso. Y a ver lo que nos encontramos aquí. Y salvamos a ese ya de paso. Vale, no vemos a nadie. Bueno, pues nada, lo dejamos en guardia. Guardia. Vamos a avanzar a... Kaori un poquito. Estoy en marcha. Ya nos han matado a uno. Ya nos han matado a uno. Esto, la pena, es que no hay... ...ni una maldita cobertura completa, ¿eh? Aquí, mira. Venimos aquí, ya de paso salvamos a este y echamos un vistazo. Ahí lo llevas. ¡Oh, Dios! A ver... Ha habido un momento que ha visto a un montón y ahora no veo a nadie. ¡Qué bonito! Vamos a salvar a este. ¡D'accord! ¡Les Jus sur la cible! ¡Alejí! ¡Fonsej! ¡Adiós! Está en guardia. ¡Acordaos! ¿Y a este por qué no lo ha salvado? Pero no me ve. Vale, vamos a eliminar con demonio Mason a uno de los... ...de los drones. ...de los drones. En la zona. ¡Pícaro! ¿Me verá? Vamos a ver. Si me pongo aquí, me verá. Y me disparará. Si voy invisible, ¿no? ¿No? ¡No! ¡En la zona! ¡Estoy aquí! ¡Estoy en seguridad! Vale. Este vamos a ponerle aquí. No sé si me va a disparar. Yo creo que no me ve. Vale. Kaori. Muy bien. Nos falta nuestra amiga. Vamos a ponerla aquí. ¡Poniendo en guardia! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué ocurre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Darle caña! ¡Pícaro falla! ¡Demonio Mason no puede fallar! ¡Cuatro! ¡Buf! ¡Venga, la novata! ¡Venga, otra vez que falla! ¡Fallando! ¡Me están flanqueando! ¡Haz obstinado! ¡Nos va a dar un pepinazo! ¡Grande! ¡Oh! ¡Diez! ¡Migilados blancos! ¡Se mueren! ¡Me repara! ¡La gianon! ¡Me repara! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡El zombi! Ostras Fíjate Ay Dios, la que nos está cayendo Estamos rodeados, esto es un infierno Vamos a ver Demonio Mason, dime que ves a muchos Ostras Bueno, creo que Demonio Mason va a empezar a hacer limpieza Y se va a quedar solo Este civil Este civil le damos por muerto Estoy por tirar aquí un misil Y acabar con esos cuatro de un golpe Problema que Tenemos que quitar el status de aquí porque este Nos va a dar pal pelo Vamos a ver como lo hacemos Vale, al zombie le vemos con este Y con este Está complicadilla la cosa Está complicadilla Bueno, vamos a empezar limpiando con Demonio Mason El drone y estos dos Que creo que están Sin cobertura A ver Vamos a asegurarnos Vale, están sin cobertura Y deberían A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Podrían, podemos Si no los mata Podemos fallar Bueno, el drone lo mata seguro Espero Así que Uno Bueno, vamos a intentar Hacer limpieza Venga Hasta que Hasta que Espero que mate a esos dos De un disparo Sin necesidad de crítico Bien Bien Muy bien Muy bien Vale, y ahora ¿Qué hacemos? Tiramos misil ahí Seguimos haciendo limpieza Me quedan dos disparos O sea que No voy a poder limpiar Las crisálidas Me quedan dos disparos Nada más Dos disparos Vale Entonces Si Garrote Le mete una buena leche a ese Bueno, es posible hasta que se lo cargue Fijaos 95% de crítico Vamos a intentarlo Buena Doble toque Y ahora tengo un disparo Contra alguno de esos Este está en guardia Tenemos aquí a Alicia Que le puede meter dos zurriagazos La vamos a poner aquí Si le hiciera saltar La guardia Sería La leche Venga Dispárale No, la ha disparado Mierda Venga Venga Vamos a ver No vamos a poder matar a este Cago en la leche A ver el misil Pero es que esos cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Es que me los cargo de una tacada Y sería quitarme muchos problemas Sacrificando a un civil Con lo cual A ver Porque podría cargarme A una A una con garrote Y a dos A ver Este no está con cobertura Vale A dos Me quedan dos disparos Y a dos con demonio Con lo cual el misil Me convendría más usarlo con este Bueno, vamos a ver Si, vamos a usar el misil con el Con el sectópodo Para aflojarle un poquito Porque si no El problema es que Espérate Es que Aquí estamos expuestos Como no la mueva Me va a pegar Otro zurregazo Aquí Pero nada de humo Bueno, vamos a ver Lo que ocurre Venga, cárgatelo Vale Vale Eh, mierda Debe haber por ahí Debe haber un civil por ahí atrás Vamos a intentar no dar al civil Pero es que le doy a Alicia A veces que haya tanto Tener el radio tan amplio Es perjudicial Ahí no le doy al civil Pero le doy al coche Que va a explotar Que va a matar al civil Igualmente Que va a explotar y va a matar al civil igualmente Joder Tengo que elegir entre matar al civil O darle al alicia Así que civil Lo siento Pero vas a convertirte en una baja colateral Vale Vale Tú vas a tirar granada de humo Aquí Para cubrirnos Demonio Mason Vamos a seguir con la limpieza Me quedan dos disparos Creo que puedo cargarme Por lo menos a dos Bueno, no sé Si darle el disparo a este A ver si conseguimos Matarlo A ver Pícaro Pícaro Vamos a ponerlo invisible Para que no me dispare Porque está en guardia El mamón Eso es Y ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que ocurre Vale Es que está duro Duro Y vamos a intentar Con un disparo a la cabeza No creo que lo mate Pero bueno Vamos a intentarlo Si lo matarás Demonio Mason Bueno Bueno Ha salido bien la jugada Muy bien Bueno Y ahora voy a por vosotras Demonio Mason Recargamos Pícaro La otra se ha ido para allá Y no la vemos Este se va a levantar Como un zombie A ver Han picado ahí a un civil Bueno Ahí se levanta Ostras Otro Vale Muy bien Pícaro La crisálida Envenenado Es Joder Que puntería Trabucazo Trabucazo Asciende Asciende un poquito Muy bien Mira Ha ascendido Cojonudo Vale Y allí tenemos Chicha marinera Y ahí Y ahí Como ya no hay civil Que le han picado Vamos a tirar El misil que nos queda Le vamos a disparar Disparo incapacitante Disparo incapacitante Que le deja Inutilizada Para el próximo turno El arma principal A ver si le da Un 66% No sé yo No me jodas No me jodas Bueno Me queda un disparo normal Con el doble Con el doble toque Y tampoco Qué bonito Está en guardia Está en guardia Vamos a mover aquí A Alicia Para que dispare a ella Y podamos mover a Pícaro Voy a quitarla Un poco De en medio Voy hacia allá Recibiendo tiros A quien ves Al dron Bueno Nos lo quitamos de en medio Que no está mal En la zona A ver Podré Subir arriba Y disparar otra vez No porque hemos movido Bueno Pues ya para el próximo turno Pícaro Pícaro Vamos a ponerla aquí No le ve Bueno La dejamos en guardia Y tú Terminar tu Ahí tenemos el zombie también Bien Ahora sí y vamos a darle un buen zurriagazo a nuestro amiguete vale no está en guardia vale, no creo que Kaori ni Simura pueda darle desde aquí a ver no, para darle otra muerte era, pero bueno Alicia, cárgatelo bueno, pues nada hemos salvado a 13 de 18 que no está nada mal nada de las circunstancias en estos mapas de... con tanto campo abierto la verdad es que francotiradores estilo Demonio Mason son la leche en la zona otra misión con éxito excelente trabajo comandante Kaori ni Simura asciende vamos a ponerle fuego de cobertura vale seguiremos en contacto comandante bueno y ahora sí a ver si pueden pasar dos días y vamos a ver toda esta historia vamos a ver puede que estemos dando con algo comandante nuestro último candidato es diferente a ver estamos... desde que la humanidad miró por primera vez las estrellas nos hemos preguntado que hay más allá muy pocos se han atrevido a mirar dentro de sí mismos las profundidades de la mente humana guardan más secretos de cuantos podríamos imaginar qué ironía que el modo de derrotar a nuestro enemigo no provenga de las armas ni de la maquinaria de guerra sino de nuestro propio interior paquete y si lo conseguimos habremos visto un reflejo de lo que nos depara el porvenir habremos creado algo extraordinario bueno pues parece que nuestro amigo paquete tiene el don ¿quién nos lo iba a decir? fijaos en lo que se está convirtiendo en el soldado definitivo los experimentos han revelado que uno de nuestros soldados posee poderes psiónicos para ver los entrenamientos sí disponibles ve al cuartel y concede a este soldado un ascenso sí las nuevas opciones de entrenamiento estarán disponibles a medida que el soldado usa habilidades o sea para subir de nivel hay que ir usando las habilidades en combate ¿vale? y ahí mi Henderson no tiene el don ¿vale? fenomenal nos falta a Ned Durant que seguramente lo tenga porque es la que encontramos ahí en el camión que ésta sí lo tiene siempre vamos a ver a nuestro amigo paquete habilidades sí y ya de por sí tiene lucha mental hace que el objetivo empiece a perder el sentido de la realidad y sufra penalidades de puntería penalizaciones de puntería, voluntad y movimiento además de hacerle daño vale pues nada ahora vamos a concentrarnos en subir a todos los que tengan el don vamos a poner alguno más alguno nuevo a ver vamos a meter a Alicia vamos a meter a Alicia no tenemos una obligación ética de preparar a estos soldados para los cambios los cambios permanentes que sufrirán no te me pongas moralista a estas alturas doctor Shen vamos a ver a Ned está a punto vamos a añadir a Alicia a ver si tiene el don a Alicia y a Pícaro y vamos a avanzar otro día dispositivo etéreo estamos a punto de acabar de investigarlo cámara Golov vale este edificio es fundamental una vez construida esa instalación un soldado con potencia psiónica podrá acceder a la red psíquica de los etéreos toma ya y podemos ya construir también la armadura investigar la armadura sí que es para los psíquicos vamos a iniciar el proyecto son dos días bien a ver ya que los ataques alienígenas se han hecho más frecuentes el número de bajas se ha disparado la escasez de tropas nos está empezando a dar problemas deberíamos empezar a buscar candidatos en el cuartel de inmediato vamos a ver quiero ponerle a todos el estabilidad pero tengo que tener en cuenta a ver cuántos soldados tenemos activos ahora no puedo 1,2,3,4,5,6,7 podría afrontar una misión quitando a uno vamos a aguantar un pelo que andamos un poco escasos vamos a avanzar otro día para las pruebas de Anet vale Anet tiene el don por supuesto eso estaba claro vale venga y el plasma de Bisp a ver si lo conseguimos un nuevo capítulo para los libros de historia este es el fin de una era para la humanidad incluso cuando derrotemos a los últimos alienígenas que pasará entonces habremos sacrificado nuestra humanidad por un bocado de su tecnología y si logramos aprovechar aún más este poder nos arriesgamos a que nos consuma quizá igual que los consumió a ellos debemos empezar a trabajar en el almacenamiento de este dispositivo lo antes posible teniendo en cuenta lo que nos ha costado hacernos con él es necesario dedicar todos los esfuerzos posibles a conseguir un lugar seguro donde guardarlo madre mía doctor Sen se pone filosófico vamos a construir un Bisp 64 vamos a vender cosillas tenemos muchas y construimos un Bisp volador de hecho vamos a construir dos no sé si vienen ya con el cañón de plasma incorporado vamos a verlo dónde está no salen no salen hasta que no estemos en misión no salen aquí en la lista ¿no? a ver pues que tardan ah vale tardan cuatro días vale vamos a ver si acabamos estas dos la armadura sí y la modificación genética antes de cortar el vídeo sirve para amplificar las capacidades siónicas del portador implantes cibernéticos de la etnígena vale esta es ideal para los vamos a construirlas a ver cuánto valen vamos a construir unas cuantas son caras 2,89 fijaos 2,89 bueno menos mal que tenemos recursos de sobra eso no hace falta para nada 2,89 vamos a vender ya si esto era sobre todo para fabricar las naves alguna otra cosa más pero bueno principalmente para eso no nos va a hacer mucha falta ya así que vamos a vender unas cuantas y vamos a sacar pasta vale sigo sin pasta para dos bueno vamos a construir una de momento y vamos a seguir modificación genética un día zan nuestros dos soldados zen vuelven a estar operativos y lo próximo va a ser la operación encubierta chicos así que eso ya creo que lo vamos a dejar para el siguiente vídeo ya tenemos un montón de gente activa yo creo que vamos a aprovechar para meter alguno más en modificación genética vamos a meter a martillo vamos a ponerle la defensa neuronal básicamente voy a enviar al voluntario seleccionado a preparación quirúrgica cuando se complete la modificación genética se lo notificaré directamente bueno de momento a ella nada más dos días para el bisp vale pues lo dejamos aquí chicos os espero en el próximo vídeo hasta pronto